Música El rock and roll es una música muy significativa Todo el mundo sabe que es rock and roll Pero dentro de ese género hay muchas capas Dependiendo de épocas, gustos, etc Uno puede estar más situado en una capa O más situado en otra capa Ya te digo, dependiendo de todas esas condicionantes Y de ahí, pues, bueno, los estilos que dentro del género Dentro del género hay, como os comento Hoy quiero invitaros a un viaje hacia una década Que marcó un tipo muy concreto de rock and roll En los 80 Esa época marcó un rock que significó mucho Y además ese viaje lo vamos a hacer en tren Veo que sois muy inteligentes, amigos oyentes Si me habéis pillado a la primera Efectivamente se trata de conocer la nueva propuesta Que nuestros amigos del tren han hecho Dentro de ese estilo De su estilo, que siguen manteniendo fieles A ese rock callejero muy influenciado Por los primeros discos de viejas bandas Que en los 80 daban sus primeros coletazos Pero ojo, ojo, que para esto hace falta algo muy importante Tres sílabas tiene la palabra Actitud Tengo una buena noticia De actitud andan sobraos De hecho es una de las reivindicaciones de este nuevo trabajo La actitud que mantienen desde principios de los 90 Sí, es una actitud que también se ha mantenido intacta Afortunadamente Para muestra pues un botón Y o mejor dicho El nombre que adopta esta última entrega Actitud Y por supuesto Joder Que estamos con ellos Que no me creéis Sí, ya sé que me creéis Miradlos Ahí están los chavales ¿Qué tal muchachos? Muy buenas Muy buenas Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Aquí otra vez con vosotros Estamos Has vuelto Encantado Hemos vuelto Encantado, sí Diego, has vuelto Y hoy has traído pues a otro 50% Eso es Nos falta Kiki Que no podía ir hoy Pero bueno Aquí estamos Kiki el barrio Un saludo, Kiki Bueno, pues tenemos Aquí Dime A la izquierda A Diego Cantante de la banda También guitarrista Y probablemente también hace coros Porque tú haces de todo Él hace de todo Menos barre local Que he oído que Bueno Pues sí, de vez en cuando De vez en cuando Cuando se ensucia Hay que barrerlo también Aquí en el medio Tenemos a Fer Fernando Hola, ¿qué tal? Bajista Es la última adquisición de la banda Ahora me dirás Cuánto tiempo llevas Pero yo sé que eres la última Nuevecito, nuevecito Poco usado Sí, ¿verdad? Se te ve ahí con lustre todavía Bien Y tenemos a la derecha Pues a Pachi Que en la otra Sí, la otra vez Por los motivos de trabajo No pude asistir Pero bueno Encantado de estar aquí contigo Había que currar Sí, señor Bueno, pues Pachi es Guitarra El otro guitarra Y coros Chicos Que a gusto Me gusta que volváis aquí Porque claro 2015 fue la última vez Que os vimos Y también la primera Porque aquella vez Fue cuando os conocimos Joder El proyecto aquel El tren Lo conocimos con el Primer disco 40 grados Que no era el primero Que era Joder El segundo Porque lo primero que hicisteis Fue Cuatro años antes En 2011 Una maqueta de cinco temas Y bueno En fin Yo creo que Que desde 2015 Hasta 2022 Siete años Con una pandemia De por medio Pero seguro que han pasado Muchas cosas Por el seno del grupo De momento Tenemos bajista nuevo Contadnos Cómo habéis vivido Estos siete años Dentro de lo que es El seno de la banda El tren Bueno Empiezo yo Bueno pues Con la Tú le has dicho La actitud de siempre Somos currelas Somos gente De De estar Con la familia Y pues luego tenemos Ese tiempo Para hacer Lo que nos gusta El rock and roll Tenemos ese vicio ¿Eh? Sí Tenemos ese vicio De estar con la familia Sí Hay que estar Es lo más importante Ya te digo Sí Nosotros tenemos tres cosas Familia Salud Y trabajo Si una de esas cosas No lo impide Pues no hacemos rock and roll Pero mientras tanto Lo seguimos haciendo El rock and roll Es súper importante Para nosotros Es un psicólogo Que tenemos Que nos sale El rock and roll Es ese sillón Terapéutico Exactamente De que os sentáis De vez en cuando Sí Sí Es un poco el quito apenas Y más o menos ¿Cuándo acudís a ese sillón? ¿Una vez por semana? ¿O cómo va? Un par de veces a la semana Sí Dos veces a la semana O sea bien ¿no? Sí Hombre Luego en nuestras casas Y Cada uno Pues En casa también Y Pues escuchando Claro Rock and roll Siempre en el coche Eso no se puede O sea Eso está siempre ahí Bueno La razón por la cual Estamos hoy aquí Es para presentar A ver Que antes lo he dicho Y no ¿Cuánto tiempo llevamos En el tren Fernando? Pues yo creo que entré ¿Os oyen? Yo creo que entré En septiembre del 18 Creo que fue Vale ¡Qué pena tío! Has cogido la pandemia De lleno La pandemia nos pilló De lleno Grabando el disco Sí La pandemia nos cortó Por eso se alargó bastante La pandemia nos cortó El disco de lleno Lo teníamos preparado Sí porque ya habíais cogido Carrerilla a la hostia Porque Sí, sí Claro Ya me contabas Que Joder Había que atender Como ahora bien Has vuelto a recalcar Había que atender Primero pues otros asuntos Que eran más importantes Y por eso Hasta el 2011 No sacasteis nada Pero vosotros sois una banda De principios de los 90 Cuidado Sí, sí De hecho Muchos conciertos hemos hecho Muchísimos Claro Hay un montón Antes de aquella primera maqueta Sí, sí Y no estamos hablando De versiones y adaptaciones Sino de canción propia Alguna versión y tal Sí Pero vamos Que La gente nos pide Y hacemos alguna versión Pero Hace mucho tiempo Que decidimos Que queríamos hacer lo nuestro O sea No queremos versionar Nos gusta ¿No? Hay cositas Hay cositas Que mola Porque te llevan otra vez A tu sitio Y la gente se lo pasa muy bien Pero nosotros Nos gusta preocuparnos De hacer nuestras cosas Bueno, de hecho Ahí está plasmado En los discos que tenemos Y tal Sí Bueno También antes Era más difícil grabar Un disco al principio Cuando empezábamos En los 90 Por ahí Lo de entrar en un estudio A grabar Era como No sé Era casi psicodelia Claro Dices Esto Vale mucho dinero Claro Al final Pues estábamos Empezando a crear Nuestras familias Hipotecas No sé qué Era complicado Fernando estaba todavía Ahí Guafándola Hombre Yo cuando Entré en el tren Venía de un grupo Que era de versiones Entonces Pues el primer día Que nos juntamos Que yo creo que fue Eso En septiembre O a finales de agosto Empecé a ensayar con ellos Y Aquello me volvió loco Porque de repente Tuve que empezar a aprender 20.000 temas Porque tenían Bueno Y tenemos un montón de material Increíble ¿No? Propio Y entonces para mí Aquello era Buah Volver a empezar de cero Fue la leche Aquello Pero bueno Fue un cambio Muy positivo Para mí Se conoce De una canción Que no se ha escuchado nunca No es como Dice Bueno Sácate una de Guns N' Roses La has escuchado mil veces Y te las tienes aquí Me imagino que os conocería ¿No? Aunque sea de oídas o algo De nombre Sí No se oía Pero vamos No Las canciones Nada Fue la primera en la frente Entré allí Y estuve dos horas Sudando tinta ¿No? Hombre Escucho el disco Del anterior El anterior El 40 grados El 40 grados Lo había ¿A dónde me he metido? Sí Tenía yo una Bueno Ocho temicas Tampoco Bueno Temicas Tienen lo suyo Y no escuchaste la entrevista Que les hicimos Con el 40 grados También es divertida Esa entrevista Está bien Bueno Pero bien Pues nada Hoy la razón Que nos ha Nos ha traído por aquí O se ha traído por aquí Es la presentación De este nuevo trabajo El tercero El tercero Insistimos Que es De esta forma Y Y claro A ver Esto Lo habéis Lo habéis editado Hace un año ¿No? Más o menos Sí Es de final de 2021 Sí Creo que está Está la cosa muy parada Y claro Sí, claro Es que la pandemia Hace Hace un año Es cuando empezaron ya A levantar un poco Un poquito Un poquito El primer trimestre de 2022 Estábamos todos diciendo ¡Táles pa' casa! Ya verás Esta vez pa' casa Sí, sí, sí De hecho tocamos en Totten Y de churro vaya Porque yo creo que luego Pararon otra vez ¿No? Pararon la cosa Sí, sí Joder Nos pidió más momentos Para sacarlo Para grabarlo O sea fue Porque claro Una vez salido el disco Es cuando sí que despega Ya toca en todos los lados Pero claro Nadie Nadie contrataba Nadie Todo era No se sabía que pasaba Ya Era complicado De hecho la fecha De hecho la fecha oficial De que el disco sale Es el 1 de septiembre Del 21 Y ya era Bueno El ahora nunca Después de haber pasado Todo esto Decir bueno Si la cosa va para atrás Pues mal Pero no podíamos prolongarlo Mucho más tampoco El 1 de septiembre De 2021 Que todavía no estaba Nada muy claro Que iba a pasar Bueno pues ahí tenemos Mira Vamos a poner aquí arriba Ya Ya habrá aparecido Aquí no Encima de tu cabeza Yo estaba Claro Como tenemos los dos El pelo rubio Digo coño Me he equivocado Ahí de la cama Encima de tu cabecita Tenemos el Lo que es la portada Del disco ¿Vale? Ya lo hemos metido Ahí Y vamos atrás de lleno Tenemos la portadita Como os digo La carátula De la que ya hablaremos Más tarde Ahora vamos con esos Entresijos De composiciones Grabación y tal De momento tenemos 8 cortes Otra vez 8 Maldito el número 8 Bueno bendito Bueno Bendito Es que a mi me gusta mucho El 11 ¿Vale? Sí El 11 está guay 11 cortes Está guay Pero bueno 8 Un par de canciones más Se quedaron en el tintero 8 es muy fácil Están incluso grabadas Unas días Estaban grabadas y todo Pero al final se quedaron en el tintero Qué pena La economía No nos permitía mucho más Pero caber que había Que tenemos 36 minutillos Sí 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 Bueno Bueno Todas están firmadas Las 8 por la banda Lo que es la composición De músicas Arreglos y tal Excepto las letras Esas son tuyas Diego Sí Eso es Las letras siguen siendo No has tenido ahí algún aporte Aunque sea de ideas Oye Podías hablar de esto O del otro Las letras Las otras de casa Sí No sé Esos temas Estos temas Estos 8 del nuevo disco ¿Cuándo los has compuesto? ¿Han sido en estos últimos meses, años? O sea, antes No, no Nosotros empezamos con la música Y según va saliendo la música Voy incorporando la letra Y luego vamos adaptando Pero estos ya los tenías compuestos En 2018 Cuando había ya Sí, sí De hecho hay alguno Que haya En la pandemia Hay una canción Que no entró en el flojo Porque no Sí Ah, vale, vale Una de ellas no entró En el 40 grados En el 40 grados En el flojo Eso era No era un corte eso Sí, era un tema Era un tema del disco Que se me ha ido la olla Sí No, bueno No sé Hay gente que le pone motes A sus hijos, ¿no? ¿Por qué no llamarle Flojo aquel disco? Digo Sí, era de 40 grados Esa canción, sí Y sigues llevando la canción En bruto al local Y ahí entre todos Le dais ya forma final, ¿no? Cada uno aportando Desde su parcelica Pues Kiki Su rollo Sí, sí Todos participamos Todo en todo Luego los arreglos Igual los hago yo un poco también Pero cada uno aporta Su manera de tocar O su manera de su idea O lo que sea, ¿no? Y luego según la letra O lo que sea Pues el arreglo Ya se hace O entre todos O le meto yo el arreglo Y luego incorporamos Sí, pero bueno Mayormente Lo que es la composición entera La hace Diego Ajá Que la taranera se la toca Si ellos ya la oyen Y la tienen que pillar O Porque un pentagrama no hay No, no, no Nosotros eso nada No, tenemos mucho oído Y nos conocemos Desde hace mucho tiempo Entonces La idea la tenemos clara Todos Entonces al hacer Un riff de guitarra O lo que sea Pues ya Normalmente salen a raíz De un riff de guitarra Hay un riff de guitarra Nos pegamos un montón De rato ahí con él Y ya pues este empieza A cantar en inglés En su hispan inglés Y de ahí le pilla la idea De cómo hacer La armonía de la letra Y luego ya la escribe Y luego me preocupo De las cosas que nos pasan Tenemos que grabar algún día Un hispan inglés De esos En inglés Sería la bomba El último lo tenemos grabado Ah, mira Una nueva que estamos haciendo ahora Lo tenemos grabado Esper, ya puedes estar al loro Que estos están ahí Esperando que te pongas a Ya tenemos dos o tres canciones Que seáis preparadas Para el próximo O preparando, vaya Sí, sí Pues casi, casi Podríamos hacer otro de ocho Eso dijisteis la última vez Hay temas Hay temas todavía Que no están Hay temas que están compuestos Desde hace un montón de años Que no están grabados Sí, sí Oye, la grabación en este caso Se hace en estudios on-off Pero la mezcla Pues os vais Otra vez volvéis Con Alberto Poz Que ahí Alberto os pilló bien El sonido Y bueno Y el espíritu Creo que Sí, sí Sobre todo el espíritu Es un maquinal, tío Alberto te pilla rápido Nada más escuchar el disco Ya Ya sabe por dónde Lo tiene que meter mano Es un artista el tío En este caso Tenéis claro Que grabamos aquí Pero luego Alberto Nos tendrá que hacer Bueno, muy claro No lo teníamos ¿No? Íbamos a esperar Íbamos a esperar el resultado Del primer sitio Vale Y no, no No fuimos a otro lado ¿Ah, sí? Vaya Bueno, porque él Lo, lo, lo El conjunto es lo que dices tú Nos conoce Claro Ese sonido que queremos nosotros Y él lo hizo Es que Alberto con el 40 grados Ahí hizo una Impresionante Pero ahí hizo una grabación A la americana A la americana Aquello fue a la americana Y este Este no ha sido a la americana No, no Este Entonces, claro Luego se hace bastante más complicado Claro, claro Sí, sí Empastar todo para que suene Pues como Como luego vais a sonar en directo Que en definitiva Tiene que ser lo suyo Y luego pues ahí También Miguel de Honor También tuvo su paciencia Con nosotros Que Nos metía al metrónomo No había manera Que no somos de metrónomo Somos de raca raca Y Y bueno También tuvo su paciencia Y Sí Y metimos ahí horas Claro Sí Es que hay dos partes Es la ¿Cómo te diría? La disciplina Y luego el sonido Es distinto Claro, claro La disciplina la ha metido uno Y el sonido la ha metido el otro Ah, vale La disciplina nos la puso Miguel de Honor Y el sonido Alberto Claro Al final Pues es un binomio Que debe ir De la mano Porque si no Acompañados Tenemos Una colaboración Solo La de Pajarico El saxo Solo esa En todo el disco Sí Está muy bien ¿Esa colaboración ¿Cómo surgió? ¿Surgió? ¿Ya la teníais pensada? ¿Ya estaba grabada? ¿O surgió a raíz De las mezclas Con Alberto La empecé a pensar Después de estar Con el rollo Yo quería meter un saxo Hace tiempo En un poco homenaje a Leño ¿Sabes? Ese tipo de cosas Había alguna Y le dijimos a este chico Y Y entró Sí Y entró de maravilla De hecho va a tocar Un concierto con nosotros Y Pero solamente Estáis haciendo ya La grabación La mezcla no La grabación todavía ¿No? Sí, sí En la grabación En la grabación Vale, vale Además era muy fácil Porque él ensaya también En on-off Como nosotros Entonces era vecino De nuestro Pues no teníais que tocarle La puerta Y entonces Sí, sí Tal cual Entonces cuando a él Le venía bien Se bajaba Y se daba sus Vuelta Para arriba y para abajo Con el saxo Y la verdad que fue Muy fácil Y además el tío Bueno aparte de que es un crack Tocando Pues muy buen tío Oye La otra vez Estoy un poco igual Comparando demasiadas cosas Pero bueno La otra vez Recuerdo que fue La grabación Un par de días o tres Luego montaje Y casi en la misma semana Teníais todo De cero a disco De cero a disco en la mano Bueno A disco en la mano No porque había que Fue San Fermín en tres días A 40 grados Por eso se llama Por eso se llama 40 grados El calor de la hostia El calor ahí Que podíamos morir ahí Sí Pero fue súper rápido Fue vamos Visto y no visto Yo me pensaba Digo vaya a ver Si entramos aquí Salimos de Bueno Y también ibais Con las canciones Más machacadas Estamos muy enchufados Sí En ese momento Sí Esta costa el copón Sí Ha costado Sí Mucho Mucho ¿Cuántos ejemplares Habéis hecho De actitud? Pues decimos mil Hicimos mil Porque Habrá que hacer otros mil Mil o quinientos No me acuerdo Quinientos Quinientos Porque si hacíamos quinientos Había El tipo de tirada Era diferente Y era pues de menor calidad Ya claro Entonces Pues nos compensaba Hacer así Quinientos Bueno es bueno Siempre ofrecer Una Que tenemos todavía Cuatrocientos ochenta Para vender No te creo No te había exagerado Aquí hay uno Y cuatrocientos noventa y nueve Dudo mucho Que llegáis todavía No 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 Tenemos Tenemos Porque no sobran todavía Pero Pues para los conciertos Que no estamos dando Por una cosa y por otra Al final Aquí ha pasado dos cosas Que la pandemia No tocaba nadie En ningún lado Y ahora Toca a todo el mundo Entonces para que te llamen Pues te la venderás Ahora es complicado Encontrar un hueco Para tocar Ya Sí Sí Eso es lo que nos está diciendo Todo el mundo Bueno chicos ¿Os parece que hagamos Un repaso de las canciones? Vale Son ocho Sí Sí Claro Hay un pequeño análisis De estas canciones Oye Yo me las he llevado No a mi terreno Sino al terreno Que me han llevado ellas Que a lo mejor Que eso nos parece muy bien Que a lo mejor No es donde vosotros queréis Que lleguemos los oyentes Pero bueno Tú tienes tu opinión Nosotros explicamos un poquito No vale anotar Tú Esther Que te estoy viendo A ver cuánto sacas A hoy Bueno Empezamos Empezamos Va Corte number one Esto se titula El hombre chicle El hombre chicle Menudo título No sé si el hombre chicle Es nuestro guitarrista Favorito De ACDC Pero bueno Esa no es la pregunta Yo sí que veo Clara Una cosa Y además La veo con una naturalidad Enorme Es que cuando uno entra A un bar Y no le gusta lo que oye Se da media vuelta O sea Para mi eso es natural Es natural Natural Pregúntasela a ese Que es el hombre chicle De pequeño Pues era muy flaco Y como elástico Estirado Estirado Claro Pues crecí rápido Y el hombre chicle Y pa' toda la vida Bueno Como en este tema A mi me sentaba fatal Ahora me da igual Ahora ya me río Y me mola Hasta me mola Hombre el hombre chicle Cuando te ven por ahí Cuando somos pequeños Nos da rabia Que no se ha metido Y ahora igual Hasta con cariño Sí, sí Ahora le mola Sí, pues esa canción Eso Me escribió la letra O sea El protagonista soy yo De la canción Pues mira Te comparan ahí Con el Con el Angus Young Tenemos ahí Cervecitas Angus También Angus Angus Hombre El Angus del tren Es Diego Yo sería más Malcom Pero Pero sí Sí Eso Es un momento de mi vida Y me escribió una letra Que la abordo Y ya está Y te gusta Sí Sí, pues sí Al final Es como Si hablan las letras De experiencias de la vida Pues Es el único Que no me he metido Con él ¿Sabes? Solo conté lo que le pasó Más o menos Que no es todo cierto Pero bueno Menos mal que no me No me metí con él Porque yo me suelo meter Con la gente En las canciones Sí Cuando hago una letra Tiene su punto de mala hostia ¿En este disco ¿Te has metido con alguien? No sé No recuerdas Bueno ya iremos ahora Allí Yo creo que ya iremos El 40 grados Y va con un mara hostia Bueno Ahora Este ya es un poco más Bueno Vamos avanzando Sí, sí, sí Y a ver si caemos En alguna de esas ¿Vale? Sí Lo que quería Decir esto Que bueno Que ese culto A los bares De rock and roll También pues ahí hay Un guiño A CDC Una de vuestras bandas Vamos Sí, sí Y a Crackwil También que es un garito Crackwil Crackwil Que es un garito Como donde Buen café A lo Sí, sí Sí, señor Sí, señor Va, avanzamos Corte número 2 Me gusta El empiece De todas las canciones Bastante Bueno Un pollo peinado También son títulos Con En esta se me he metido Con alguien Gracias Bueno, esto ¿Tú qué crees que es? Esto es una crítica A las redes sociales De ligoteo rápido Que al final Acabas Pues A los exhibicionistas De internet Exhibicionistas Pero un poco Joder No sé Como comentas ahí De que al final Te crees Te crees que es una cosa Al final Acabas pagando Y dices Sí, sí, sí Pues Como si que te lo has metido Doblada, muchacho Sí, eso es Y que sale Haciendo sus poses Las redes sociales De ligoteo rápido Kinder 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 sorpresa Claro Espera Espera Que Kinder Es el juego Kinder El juego sorpresa Bueno, también Es un juego sorpresa Eso sí Es lo que hay por fuera Pero no sabes lo que hay por dentro Como el juguetico, ¿no? Claro 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 ¿Cómo se llama esa red? ¿Es algo así? Tinder Ah, Tinder Vale, vale, vale Es que hay unas cuantas En fin Ah, sí ¿Van por ahí los tiros aquí? Bueno, van Sí, bueno Puede ser que sí Pero es más Esos que salen con el El pose El peinadico Haciendo el ¿Sabes? El pollo peinado Peinado ahí ¿Sabes? Se ha echado 3 kilos de gomina O esas cositas Pero que no me meto con ellos tampoco Que cada uno ha dado lo que le dé la gana Dices mucho la palabra pelado aquí Sí Y digo yo Hostia Y me acordé del tonto pelado El tonto pelado es ahora Es que lo voy diciendo Soy un poco rosendo Soy un poco rosendo, ¿sabes? Lo digo pero no lo digo Sí, pero no Y luego cada uno que lo pille por donde quiera Claro Bueno ¿Tenéis algo más que añadir de esta canción? ¿O pasamos ya al corte número 3? Claro, al 3 que esta no tiene mucha chicha Ya El tonto Tiene mucha marcha eso Si la gente la canta El pollo peinó El pollo peinó, tío Es que el título ya Tiene Así es como empieza chirriando Este tema mola Este tema mola Porque yo creo que cualquiera de aquí De aquí, de aquí, digo, de nuestra ciudad De esta zona Se tendría que sentir un poco identificado con el tema ¿No? Pues por ese paseo que os dais por los barrios Acabando también en Pamplona En la capi Pero bueno Yo creo que lo más importante que estáis diciendo en este tema es que el tren sigue ahí Que el tren, la formación sigue ahí Algo más de 30 años Y que ahí estáis No sé, ¿es así? ¿Más o menos? Hombre, pues un poco sí De hecho esta canción O sea, chirriando era como si iba a llamar el disco al principio Vale De hecho, varias portadas que estuvimos valorando y tal El título era chirriando O sea, hasta que llegó actitud El disco se iba a llamar chirriando Y es un poco, bueno Pues lo que es Pues lo que es El rock and roll en esta ciudad Habla de nosotros Habla de la ciudad Habla de los barrios Y sobre todo de que estamos ahí Eso es Y los sitios que hemos ido pasando o tocando Claro, lo de chirriando a lo mejor Igual lo han llamado chirriando porque les chirría Que hay grupos pues que a lo mejor les hacen siempre la misma pregunta Ah, pero todavía existís y cosas así Porque yo recuerdo que de eso también hablamos Y porque nos dan por muertos muchas veces Y resulta que nosotros seguimos Y se oyen las ruedas como chirrían en el raíz de la vía ¿Sabes? Y si te gusta bien y si no, pues nada Ahí estamos Ahí estamos Chirrando, está bien Sí, además era eso También podría haber sido un buen título para el disco también Porque era como volver a arrancar El tren cuando arranca, ¿no? La locomotora que ya suelta en el vapor Y empieza a chirriar las ruedas en los raíles Sí, sí, sí Como que arranca, ¿no? Otra vez También tenía idea Lo que pasa es que luego vino lo de actitud Y nos gustó más Claro, claro Lo de actitud Claro, también tiene suerte Ahí vamos a llegar Luego el corte número 5 Que tiene algo que ver con eso Pero pasamos Pasamos primero por el 4 Si os parece Mirad El 4 que suena así El 4 se titula Canalla Es un tema contra el maltrato Que esta vez acaba 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 mal O bien O bien O bien, no sé Es un tema contra el maltrato Que acaba Contra el maltrato Es violencia de género Contra el maltrato Hacia la mujer Y la protagonista La mujer protagonista De esta canción Acaba en la cárcel O sea Se defiende Y En fin Yo creo que esta sociedad Tiene una asignatura Muy suspendida Con esto de la violencia de género Y me gusta Que los grupos A mi personalmente Me gusta que los grupos Hagáis Canciones De vez en cuando Hago alguna cancioncita de esto Porque yo creo que es algo Que no se debe De obviar nunca Ni Echarlo a un lado Ni No es mi problema En mi casa no ocurre No Es que es Es en la sociedad Y tu estas metido En la sociedad Mal que te pese Ya has visto Que no somos puestos de Dios ¿No? Si Ahí está Aquí para hablar de esta canción Hay que ponerse de pie Lo primero Y ella no pierde nada Gana Por eso Dice que está más libre Ahí adentro Que ahí afuera Eso es Por eso digo Que acaba mal O bien Cuidado Que no sabemos como estaba Para ella casi acaba bien No Acaba bien Si Porque se quita Aguantar muchos años A alguien que no Se lo merece Y bueno Te pueden decir Es que ella también Usa la violencia Y le mata Pues que se joda Hombre No hay otra Ya Si Si O sea Si Nada De esta canción Lo único Lo que te digo Ponernos de pie Como una canción De Cuchi y de Marea Que dice Lo mataron por hijo puta Pues algo así Si señor Si señor Entonces es lo que Acaba haciendo ella Esta canción es Va un poco así La gente lo puede Claro Es duro el final Porque dices Claro Al final acaba También otra persona Pero bueno Yo que sé Es un poco la cruda realidad No Hay gente que acaba Defendiéndose de esa manera Si vemos La única manera De salir de ahí Es esa Si pero año tras año Porque nadie les ayuda Año tras año El número de mujeres asesinadas Claro Sigue siendo Sigue siendo Más elevado Que accidentes De avión Y muchas cosas Tío Es Lo que te digo Para no ser Agua de serios Cuidado Claro Claro Si es que es al final Tu vida La mía Es un poco Distinto a animal ¿No? Si Es dura Esa canción es dura Es complicado Me costó bastante Hacerla Si la verdad Pues yo Diego Me gusta Es de las que Mira Bueno De hecho Aquí en este guioncito En este pequeño guioncito Que me he hecho Al final Es la que había decidido poner Luego si queremos poner otra Ponemos otra Pero Es De la De lo que No quiero obviar nunca Aquí Si La verdad que es un buen tema Para que podría salir En En más radios Estatales O que Puede ser Una Eso Saldrá Esta canción Yo os aseguro que va a salir A nivel nacional Podría Podría ser Incluso Porque desde Planeta Ruido Colaboramos con otras cosas Y Y hablamos de grupos de Navarra Y este está Señalado Está ahí señalado Ojalá Hasta la versión original Para una película Que tratara del tema O sea A mi una cosa que me gustó De esta canción Pues pues Como salió la canción Que fue de una forma muy natural O sea que no fue nada Premeditado De decir Bueno pues No Exactamente El tipo La típica canción Que puedes hacer En un momento Pues digamos Oportunista De decir Bueno Esto va a vender La gente te va a escuchar Diciendo esto Sin embargo Fue todo el contrario O sea Fue natural Si esta canción La hacen En aquella maqueta En el 2011 O Tristemente hubiera estado Tan Tan En Igual en el olvido No 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 En el olvido no Y va a decir De moda O sea No De moda no Actual Es un tema Que en En el año 1990 En el año 2000 En el 2010 Es que Y dentro de 10 años Va a seguir Teniendo sentido O sea Vale A lo mejor Yo que se Otra Esta canción Es Tristemente Si Es que Si Es un poco No es actual Es de lo que Hemos visto Desde hace muchos años Claro Como si hablas Del paro En el otro disco Tenéis una canción Si Relacionada con eso Eso también Eso es un tema Muy actual Por desgracia Muy actual Eso es Y el rock and roll Tiene esa historia Que Que se denuncian Muchas Movidas De corte social Que joder O sea Que Que Nos Nos afectan A todos Por lo que Te he dicho Antes Porque estamos En esta sociedad Y bueno Que no tiene Un amigo Un familiar O algo así En el paro O bueno O encima Con la movida Esta De Violencia De género Me gusta Esa canción Avancemos Corte número 5 Mira Te han dicho Muchas veces Raro O que Sí 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 Continuamente Pero me la pela Ya lo digo La canción Exactamente Sí señor Sí señor Esta canción Es donde probablemente También sale el nombre Del disco Actitud Sí Me dicen raro Pero me la suda Me la suda Yo lo que tengo es actitud Y quien me llama raro No Bueno no sé lo que tiene él A lo mejor A lo mejor es actitud Pero no es la tuya Nosotros seguimos ahí en la brecha Y no solo por mí Sino por los demás ¿No? Ese tipo de Pero sí que sí Me dicen Mucho que soy raro Me la pela ¿Te dices? Es que flipo La gente Hay veces que dicen ¿Por qué tienes que decir eso? Tú te has mirado al espejo Alguna vez Sí eso es Eso es Fer ¿A ti también te han dicho raro o qué? ¿Qué haces con esto? No me hace falta que me lo diga No Alguna rareza tengo Pero bueno Como todo hijo de vecino Yo creo No me estaba descojonando Porque me acordaba Del trozo de lo del botarate Que dicen en esta canción Sí Sí Me gusta meter palabras De esa rara De antes de Esa canción Esa palabra La dice mucho El Capitán Haddock Sí por eso Me gusta Sí ese tipo de Es un poco marinera Esa canción Sí El botarate La frente del botarate Que no le llega para más Más que para mirarse Los pies Y yo sé que es una tontería Pero a mí me gusta mucho Que esta canción Es una chorrada Pero me gusta mucho Que esta canción En vez de llamarse Actitud Se llama rara Es un poco La que le da Le da título al disco Y sin embargo La canción no se llama así Es una bobada Pero a mí me gustaba Ahí te lo miramos Actitud Sí, sí Tenéis además Bueno Luego ya os comentaremos Un poquito Pero Está todo bastante bien Tiene adornos Y cositas chulas Que le metéis ahí Efectos y tal Por si no No sé cómo se llaman Estas cosas Que haces ahí Con la guitarra Sí, los rasgueos Sí De puta madre Hay cositas No somos de esas cosas Nosotros somos más de Dale que te pego Pero bueno De vez en cuando Hacemos algo De esas cosas Vale, avanzamos Corte número 6 La realidad La realidad Esta es otra de las Reivindicaciones Que yo creo que Que no hay que obviar En la vida Que son las diferencias sociales A mí me parece que esto habla de eso Igual no, eh Igual habla, no sé De un día que fuisteis por ahí Al campo De una chistorrada Sí, sí que habla de eso Sí, sí que habla de eso Y nos incluimos todos, eh Sí, sí De que estás viendo la tele Y ves un anuncio que no te gusta Y lo coges y lo quitas Y te pasa al otro lado Pero en ese momento Lo que yo quiero decir Es que no voy a dejar de De mirarlo Y que voy a Que quiero hacer algo, vaya De hecho lo hacemos, ¿no? Escuchando esta canción Me he acordado Pues de De la movida que ha habido Hace pocos días Que han sacado imágenes en la tele Pues de un señor Que estaba durmiendo en un cajero Y dos tontolabas Pues en su pedo Eh Le meten un par de patadas Y le quitan el saco Y se van riendo Y lo graban Claro Es rodas del gilipollas, está bien Estamos en una sociedad Me he acordado de Y ese tipo de cosas Hay gente que No puedo ver eso Y lo quita No Míralo Que te duela Y luego A ver si algún día Hay alguien que tenga huevos De hacer algo Con esas cosas Porque muchas veces Es verdad que nos damos la vuelta Sí Va sobre eso, ¿no? Sobre cuando no miramos Para donde tenemos que mirar Sí Y luego también lo que nos pasa Es que Como estamos Constantemente bombardeados ¿No? Sobre expuestos A Pues a matanzas A A injusticias A un tío que lo que me han vivo Porque está durmiendo en un cajero Sí Un tío que le tiran un pepinazo En Ucrania Y a los 15-20 días Te vuelven a sacar las mismas imágenes Y ya Mira hasta otro lado Ya Porque ya estás Saturado también ¿No? O sea que también es un poco Desidia Pero por otra parte también es Pues eso Que hicimos un bombardeo Al final De malos rollos Y que muchas veces Miras para otro lado Ignoras la realidad Por eso De eso El rock and roll Siempre es Es lo que ha hecho De toda la vida Desde que empezaron Nuestros La gente que hemos escuchado Siempre ha sido así O sea mucha gente Hay gente que no escucha rock and roll Debería de escuchar Rock and roll Para abrir los ojos De verdad De lo que está pasando Escuchando Muchas Muchas canciones De rock and roll Además aprendes Joder muchas cosas O sea Si si Pero es que es la vida misma Es la vida misma Si si Y ahora yo creo que La gente está centrada En otras cosas Y el rock and roll De verdad Te abre los ojos O sea Pueden ser canciones bonitas Buenas De amor De desamor De justicia Pero al final El rock and roll Es una manera De mostrar la vida misma Pero la de verdad Si si No la de la televisión La tele Menudo Menudo optimo Vaya Bueno corte Número 9 Perdón 7 Que no tenéis 9 Mi barrio El próximo te prometemos Que hacemos 9 No 11 11 No 11 No me prometas Yo te digo una cosa Si venís con otro disco De 8 canciones Yo me doy por satisfecho El tema Que siga adelante Y que queráis Seguir viendo A Planeta Red Hombre Por supuesto Aquí vendremos Todas las veces Que haga falta Cuantas más Mejor Eso Eso Ay Ay Bueno pues Esta baladita Es la canción Más larga Del disco No llega a 7 minutos Pero por 2 segundos Esther Cuidado 6,98 No 58 Eso 58 Es el lugar que os vio nacer 30 y pico Hace 30 y pico años Al grupo Al grupo A grupo Gracias Que sois jóvenes y tal Pero a lo mejor Si No tanto Una canción que queríamos hacer hace mucho tiempo Pero no salía Está muy bien Porque hace una descripción perfecta Y Y dejando claro Que ahí se forjaron los verdaderos colegas Tío Si De hecho tiene mucho Pero no Bueno esa canción habla de Santangracia Si va a llamar Santangracia Al final pusimos mi barrio Porque también lo queremos igual Que cada persona donde vayamos No En su barrio O en su pueblo Lo diga Y de hecho El primer día que tocamos Fue en Subiza Así con gente del pueblo Y la gente acabó Pidiéndonos Con mis colegas Con mis colegas Igual lo tengo que tocar Yo que se corta a veces O sea fue increíble Si la canción dura 6,58 1,16 1,16 Sobrado Parábamos Y todos con mis colegas Y otra vez A empezar la canción A empezar ese estribillo Nos dejó muy sorprendidos Porque parecía Nosotros Igual un poco moñas A lo primero la canción Sasso esto Lo otro Bueno Pero ha tenido su cosilla Está muy bien Al final nos gusta bastante La canción también va subiendo En intensidad Porque me parece que no Es superior a nuestras fuerzas O sea no podemos hacer una canción De principio a fin Tranquilo Yo creo Creo que Hay una balada completa Creo que hay una completa Y luego hay dos que son Cuento la historia En modo baladita Y luego Y luego Si solemos hacer mucho así Las cosas Es mucho la esencia del tren Es empezar así Esta es una de esas Para que empiezas un poco tranquilo Y luego Para arriba Claro es que eso está bien Porque Espera tú Que siete minutos Igual Claro Se empiezan a cabecear No no Luego nos sale un poquito La mala hostia Ya es que Claro Estamos contando una cosa Bonita Chula De colegas Pero luego sale En este caso No es la mala hostia Sino La alegría que nos da ¿No? Eso Con todos los amigos Y todos ¿No? Yo con quien he estado Con mis colegas ¿No? Mis colegas Y es Es lo que hay Mis colegas Lo más grande Vaya Eh Si además El concepto colega Aquí adquiere una dimensión Gigante En esta canción Sí Me gusta Colega tío Guau De hecho Quiero mandar un saludo Muy grande Bueno A toda la peña Que nos sigue A toda la peña Que nos ha seguido siempre A los que no están Con nosotros ya Y a mi barrio A Santa Gracia Siempre nos han apoyado En todo Y Y estamos aquí por ellos Vaya O sea Esteban Que te quiero mucho A ver Una pregunta Yo soy paplona De toda la vida De lo que quieras Pero ahí Todos tenemos dudas Y a mi me surgió No tenía la duda Digo coño Santa Gracia Es cierto Es un barrio Pero es que yo creo Que es como Es como una excisión De la Rochapea Sí, exactamente Es la tierra de nadie No pertenece Ni a San Jorge Ni a la Rochapea Ni al nuevo barrio Ese que Gustín Churi No, no Santagracia Santagracia Y punto Somos como Ikea Independiente Un barrio independiente La verdad que tampoco sabemos De donde viene el barrio El nombre Eso se lo sabría La calle La calle es la principal Alguien lo sabrá Alguien lo sabrá Probablemente No Estamos rodeados Por la vía Por el puente Sí que está El puente de Santagracia Que es el puente Ese pequeño Que hay después de cuatro vientos Eso es De piedra Sí Pero claro Está un poco apartada De lo que es el barrio Entonces No sé No da igual Santagracia Forever Forever Bueno Vamos a acabar Con el disco Me gusta Me gusta Las cosas Que me estáis contando Sí Bueno Os tengo que decir Que hay una crítica Hecha ya del disco Y no la voy a tocar Porque al final Es lo que a uno Le suscita Con lo cual Guay Corte número 8 Acaba con un tema Que se titula Mala sombra Otro Ya ves Eso me decía Mi padre Cuando me cabreaba Yo cuando era Cuando era pequeño Iba a decir Enano Enano he sido toda la vida Pero cuando era pequeño O sea Tiene una mala hostia Me cabreaba por chorradas Estaba todo el día cabreado Y yo Es un mala sombra Me decía Yo coño Me han hecho una canción Por fin A mí mi abuela Me decía también Que mala sombra tienes Te sorprende La huella Sí Mi madre también decía Yo tengo mala sombra Es como un mal Pues mira Esta es Esta también empieza un poco Un poco maladica Inicial Esta es pura La manera de hacer las canciones Pura y pura Lenta y enseguida La segunda parte es Como si estuvieras Dentro de los redes Es muy buena Sí, sí Tiene ese sonido ¿Quién fue mala sombra? ¿Quién es mala sombra? ¿Mala sombra? No te lo vas a creer ¿Hay alguien? No A mí siempre me han gustado Mucho las películas De vaqueros Ah, o sea ¿Sabes? Acabas de encontrar Tu clon Ah, sí Pues me han gustado De siempre Y ese rollito Que había En ese En ese tiempo Siempre me Me he visto Montar un caballo Con mi sombrero Mi rollo Y me encantan Las películas De hecho todavía veo O sea, películas Y ahí estaba El típico mala sombra El desierto Y un montón de veces El típico mala sombra Que le engañan Y de aquí me engargo Hasta Hasta el del piano Y de hecho Entra al salón Y la vía parda Y ya está Sin más O sea, no tiene mucho más Esta canción Sino Lo que es más importante Yo creo en esta canción Es la música Bueno, esta canción Tiene una historia Que también tiene su historia Es un poco Ahí hay como una infidelidad Efectivamente Entonces me cargo A quien me ha puesto La diadema A tomar por culo Más o menos No quería ser tan duro En esto Pero pues Tampoco No, pero sí Es un poco Tú me das Y yo te doy Pero bueno Sí, también Es que la historia Le salió así Eso Tirando a un tío De lo este Tal Pero Claro Algo tiene que haber De Es verdad La letra está ambientada En lo que es Un pueblo de estos Del oeste Que vemos por ahí En las películas Del far west Y también deja de ser Una cosa real De la vida Alguien que Le pone en la diadema Como has dicho tú Y se carga A medio A quien haga falta ¿No? En este caso Al sheriff Al sheriff Pero por favor Que quede claro Que no hacemos Apología No, no, no Apología de la violencia Apología de la violencia No, no Eso fue en 1800 y pico Por eso Ya Está prescrito Bueno chicos Esto es Lo que es Lo que es el disco Ocho cortecitos Que Está bien O sea Once guay Pero No os sintáis presionados De verdad O sea Yo la próxima vez que vengáis Si vienes con otro de ocho Tampoco pasa nada Ocho por tres Veinticuatro Si sale como este O como Podemos seguir con la tabla del ocho Pero bueno Cuando lleguéis a ochenta Pues ya paséis a la de nueve Tampoco Hay que perder la esperanza Si sale como este Y como el otro disco Con ocho Nos conformamos Con ocho Basta Esa era Otra Con ocho Basta Si Si Pues no me acuerdo Pero ya te digo Que en esa parte Yo creo que estaba En el baño Pidiendo Bueno pues tenemos Un disco Que tenemos un disco Sterchu Pues tenemos un disco Donde el sonido Del rock callejero Está presente Con la contundencia Y la rabia Que debe destilar Un trabajo De estas características Y con letras Que tocan Lo cotidiano Y la problemática social Y rock Puro rock Desde el minuto uno Hasta el treinta y seis Ocho canciones Que sin lugar a dudas Destilan mucha actitud Que es en definitiva La esencia Del tren Efectivamente Eso es Pues un poquito Lo que nos ha suscitado Este disco Y ahora Vamos a meternos En el diseño Bueno el diseño No El diseño es bonito Un gato y tal Aquí eh Está clara La alusión A uno de los Referentes del tren Que son los suaves Exactamente Si Quien ha elaborado esto Es chulo Es bonito Ah mira Aquí el señor Yo yo Joder Aquí el último Le encargan Todo Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Está guay eh El gatito este Si 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 la verdad que Además es un gato Que originalmente No tenía esa pinta De ni callejero Ni de mala hostia Entonces está retocado Es un gato que está retocado Y bueno pues Yo creo que refleja Bastante bien Aparte de De que bueno pues Es un pequeño homenaje A los suaves Si Eh Tu también eres suave Si pero yo soy más leño Ah más Me gustan los suaves Siempre me ha gustado mucho Pero bueno Es que es innegable Leño leño o leño Rosendero Leño 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 Yo igual que tú Yo igual que tú Leño leño Me que leño leño Palabras mayores Si y entonces pues eso La portada y la contraportada Pues me las tiré yo Y bien Yo creo que me ha quedado Más o menos chulo Que nos ha quedado Más o menos chulo La contraportada Pues es Pues es Es un cruce de vías Pues una Una Se llama aguja Guarda agujas Guarda agujas De estos pues que le da Y se va para el otro lado Pues Esto es una foto real De allí de De vuestro barrio No No Queríamos hacerla Pero no encontrábamos El No es que Ahora Ahora creo que Se han levantado No se puede sacar fotografías Ahora si se puede Pero cuando teníamos la idea En las estaciones de trenes Con eso de los atentados Y todo ¿Ah si? No se podían sacar fotografías Si la verdad Tenías que pedir permiso Ahora si que han Como no estamos tan alerta Terrorista O algún rollo No se nos explicaron Estaremos en Código amarillo Pero entonces No se podía sacar fotografías En las estaciones No En las estaciones de trenes Ni aeropuertos Ni cosas de esas No No estaba permitido Oye El libreto sigue Sigue siendo Pobretón Como nosotros Como nosotros Efectivamente Que nos vas a pedir Unos currelas Ya se Ya se lo que vas a decir Como te aprendiste Las canciones De joven Ya pero ya no soy joven Ya Escuchando Bueno Ya Las he escuchado Si Ahí El cerdante Tiene razón Bueno Pero eso Nos deja la opción abierta Para ir subiendo Vídeos a Youtube Con las letras Muy bien Muy bien A ver si ya Estos chicos No tienen ningún vídeo O sea No hay ningún Hay algún vídeo Hay algún vídeo Hay algún vídeo lírico Hay algún vídeo lírico Si Si Están mirando No se Vale Pues no he mirado Si No son tres Vale Si Pero son vídeo lírico Pero Kiko Si ya lo hacen Por nosotros Si es que esa letra Tan pequeña Ya no la vemos Ya También También Es que le he puesto Vale Eso Que esa letra Tan pequeña Ya no la vemos Si Tendrían que poner La letra y unas gafas Una lupa Una lupa Ostri Que idea Bueno Os salva Que aquí dentro Tenéis una fotico Eh Que Joder Le vamos a agradecer A Ana Jiménez Que Joder Aquí está con vosotros Les habéis sacado guapos Les habéis sacado guapos Como son Se han sacado guapos Y todo Le costó bastante Sacárselo así Ahí no hay fotos Bueno sí Sí hay fotos ¿Hay fotos ya? Hay fotos También Algunos Que no Que no Que no Somos nosotros tal cual Tal cual Hombre Esto de quitar el pelo aquí Que no ha estado bien Eh Ana Bien 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 Pues nada Ana Buena foto En fin Os ha salvado esa foto Que sepáis Ya Eh Bueno la foto Y las ocho canciones ¿No? Nos seguimos Nos seguimos conformando Con que volváis Que si no ponéis la letra Ya nos la Ya la escucharemos Ya pondremos la próxima De la letra Sí No No Somos muy Es que somos un poco Anárquicos Nos da igual Bueno conciertos Habéis hecho ya Algunos Pero supongo Que tenéis En vista Algunos más cerrados ¿Tenéis? Cerrado 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 No Conversaciones Estáis en conversaciones Negociando Sí Alguna Dijo Algo Estamos echando Anzuelos Por ahí Pero la cosa No sé No la tenemos Muy fácil Últimamente Es que lo que habéis dicho Antes es verdad Ahora hay Un mogollón Que todo el mundo Pues quiere tocar Y efectivamente Y entonces al final Pues no hay hueco Ni espacio Para todo Pero a ver Por ejemplo Este fin de semana No había muchas historias Este fin de semana No hay nada Porque está todo el mundo De puente por ahí De acueducto Y de Los que no Los que trabajamos Estamos aquí Los que trabajamos Estamos aquí Pero el resto Están todos fuera Sí Ya Bueno Pues tenemos ahí Pendientes ¿No? Cosas así Sí Bien Entonces Cuando tengáis algo Lo podremos ver En redes sociales Tenéis Facebook Sí Instagram No Tenemos Facebook Canal Canal de YouTube El canal Sí Y luego pues todo el material Que tenemos Tanto la maqueta Como el 40 grados Como actitud Está Está en Bank up Ah vale Y actitud Está en Spotify También Oye Una cosica Si alguien Dice Coño He descubierto Me acuerdo Ahora mismo Me está pidiendo Me acuerdo Que con el otro disco Hubo gente Que os pidió De Sevilla Nada menos De Sevilla Os pidió Y andabais por ahí Viendo Discos A uno si le mandamos Imaginaos que alguien Os descubre Y dice Joder Estos nuevos Que bien tocan O sea Me gustan Pues es el tercer disco Joder Pues quiero los dos anteriores ¿Tenemos Discos? No El Balcan Este Para escucharlos En físico No es para mandar En físico No queda nada Del primero Del segundo Eso lo vendimos todo Fíjate Me maten También hicisteis Menos copias Claro Estamos en el rastro Este es menos copias Tres dos euros No le quites méritos No A ver Quiero decir ¿Qué doscientas? No Quiero decir que seguimos teniendo Un cincuenta No Trecientas O así hicimos Sí Por ahí Por ahí Pero esa De la maqueta No Del segundo De cuarenta No tengo uno En la sala Tenemos uno Sí Yo tengo uno También en mi casa Pero Yo tengo uno Pero O sea Eso es mío Yo también Tengo uno Es complicado Y de la maqueta Vamos La maqueta Yo sí que la perdí La maqueta La maqueta Tengo una también Maqueta hicisteis En un CD físico también Sí Con un cartoncillo Con plástico o algo O Si ves ese Bueno Imagínatelo Un verbatín De ochenta Tiene un batón Porque Tiene que tener Por delante Pero Ha volvido El treinta Sí Tiene ahí Un tremecillo Pintado Sí Pero está Bueno Es que somos gente De barrio Currelas Bueno chicos Decidme Decidme una cosa Escucháis ¿Estáis escuchando Por fuera? Sí Vale Bueno Ahora tengo una sorpresa Para vosotros Aquí hacemos Desde que Bueno No sé Un día Se nos ocurrió El grupo que venga Que formule una pregunta Para el grupo siguiente Vale Entonces tenéis que hacer Vosotros una pregunta Para el grupo Que vendrá La semana que viene Que en este caso Sí sabemos quiénes son Pero no os lo vamos a decir Normalmente No sabemos A lo mejor No tenemos muy claro Quién es Vale En este caso sí Pero no os vamos a decir quiénes Pero claro Hace La semana pasada No Que no hubo Hubo COVID No hubo Hace dos semanas Estuvieron aquí unos Y formularon una pregunta Que era para Alfredo Pero como no ha venido Es para vosotros Vale Vale Entonces Esa pregunta Os la voy a poner aquí A ver si la escucháis Por los bafes De aquí afuera Y la contestáis ¿Vale? ¿Sabéis? ¿Sabéis la pregunta? Que os estáis mirando O algo ¿O no? No ¿Sabéis mirándole Para que no la caguemos? Yo veo con la seguridad De que la vamos a cagar Entonces estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Vale Pues venga Os la pongo La gente también La ve Ahí en sus casas Donde Y esto es Es Diego El batería De un grupo Que se llama El La vuelta del loco La vuelta del loco Que es un grupo Tributo al canto del loco ¿Vale? Estuvieron aquí hace Dos semanas Y Diego Pues bueno Ellos después de contestar La pregunta que les toco Que ya no me acuerdo Cual era Da igual Fórmulo esta Para vosotros A ver Pues mi pregunta Va enfocada En lo siguiente ¿Qué opináis De tal como está La escena musical De que muchas veces Los artistas Los del grupo Que tocan Sean los únicos Que no cobran De todas las personas Que están trabajando En un concierto En un evento Etcétera Hay muchas veces Que los técnicos Cobran Los de luces Cobran Los camareros Cobran Los de los tickets Cobran Los que limpian Cobran Pero los músicos Oye Pues parece que está mal visto Que cobre muchas veces Bueno ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Bueno parece Pues buena pregunta La verdad Es igual Nosotros si cobramos Nos lo gastamos En cuanto salimos O sea ¿Lo has dicho? Si cobramos Has puesto ahí Un condicionante Cobramos siempre Cobrar, cobrar, cobrar Sí Pero bueno Ocurre eso ¿Alguna vez os ha tocado Que hayáis tenido que bregar Oye Que este no nos quiere pagar O este no Ni se le ocurre Sí bueno Una vez No voy a decir el nombre Por supuesto Pero una vez Sí que nos Había como un pacto De según Vaya la cosa Os pagamos Y tal Y al final Nos acabó dando 50 euros Y dijimos Mira Sácalo en cervezas Para la gente Que nos ha venido a ver Hostia Para llevarme 50 euros ¿Y por qué no os fuisteis Al bar de al lado? También podíamos haber A mí me dan 50 euros Luego Pues saca el cerveza Pero el del bar de al lado Esther siempre tiene buenas ideas La verdad es que sí Nos lo podíamos haber gastado En el bar de al lado Sí, sí También es cierto Bueno Tampoco es que cobremos Nosotros mucho No, no cobramos mucho Pero bueno Es que Si no nos paga Lo que le pedimos Ya es la hostia Pero que tienes que cobrar poco Porque es que si no Es que no No tocas Ya Al final Claro Si es quien gana Todo el mundo quiere ganar dinero Yo entiendo Pero un mínimo al grupo Yo entiendo la pregunta de él Porque hay muchos bares Que dicen Sí, tocas en mi bar Y así Patrocinas tu grupo Bueno Pues yo me llevo a 200 colegas Y les invitas a beber Y patrocinas tu bar Ya Pero cuando alguien dice eso Me parece un morro Supino Claro Sí Porque hay un trabajo ahí Muy grande O sea Hay un bar en Pamplona Que nos dice que si vamos Tenemos que llevar No sé cuánto Y que cobran entrada Ya Sí, sabes, ¿no? Sí Porque se va a comer lo de Yo entiendo que eso Pues que un camarero Tiene que cobrar su trabajo Pero el camarero va Una hora, dos, tres Y cobra por su trabajo Pero el músico Tiene horas y horas de ensayo Vete con la camioneta Métete lo viejo ahí De malas maneras Con los cacharros O sea, no es solo tocar Aunque no Eso son todo añadidos Meterte en un casco viejo En una calle donde Despeatronar Lo que sea Pero, claro Llevar Saca todo de la bajera Mételo a la camioneta Métete al garito en cuestión Monta, desmonta Prueba Que no se te vaya la luz Hostia Y aguanta A más de uno Y aguanta más de uno Pero bueno Eso es un mal muy común Más de una vez Los dientes Lo de El típico que te viene Y te coge del palo Del micrófono Bum Y mete una hostia Los dientes Que te dan una gana Joder, macho Ya Pero bueno Que son gajes del oficio Ya Que no nos quejamos Que no te estamos muy bien Vamos Si, al final Nosotros esto es un hobby Tampoco es por dinero Hombre, un poquito de ayuda Para los gastos Y la bajera Y todo eso Pero bueno Al final somos un grupo Bueno, hay que reivindicar Que aquí hay un trabajo Sí, sí Hay un trabajo de la hostia Lo que te decía antes Que el camarero Al final trabaja una hora O lo que dura el bolo Pero el músico Trabaja bastante más Que parece que estás ahí A pasártelo de puta madre Pero bueno, si Te lo pasas de puta madre Pero hay un curro Bastante grande detrás Y gastos de pagar Que las cuerdas valen dinero Las guitarras Los instrumentos La bajera Donde ensayas Ya Todo vale un dineral O sea Grabar un disco Como para poner el libreto Que dices tú Bueno, a ver Que esto es todo Sí, sí Ya, ya Pero que empiezas A sumar Y empiezan a sumar Los ceros Y los Y es una pasta Al final grabar un disco Parece que no Pero Me acabo de dar cuenta Que la ignorancia Es súper Ligera O sea Yo no sé lo que cuesta Meter aquí un libreto En vez de Pues Dos hojitas Pues eso te lo puedes decir No tengo ni idea Entonces claro Así lo he soltado alegremente Pero no, no O sea Que a lo mejor me dicen No, es que mira Este disco ¿A cuánto lo vendéis? A cinco pavos A cinco pavos ¿Quién no tiene cinco pavos? No, no De verdad Que esto lo vendéis A cinco pavos Que sí, que sí Pues Pues Joder Pues no me extraña Que no le hayáis metido Porque claro Cinco pavos Ahí no le sacáis nada Nada, nada Había Si metías En un libreto Más potente Había una Una importante Había una diferencia Importante De puestarlo Cinco pavos Entonces Cinco pavos Valorados Si es que no lo creemos Ni nosotros Que le hayamos puesto A cinco pavos No sé No, es verdad A ver, estáis a tiempo De subir A tiempo Igual Un par de euros Un par de euros Preferíamos vender Y que la gente Lo tenga Y lo conozca Y que mueva Y que al final No hemos sacado el disco Para sacar pasta Porque está claro Que no íbamos a sacar pasta Es que esa pregunta Que nos hace este chico No perder mucho Que no viene mucho con nosotros Para sacarlo Pero para no Para no palmar Y a lo poco que tenemos Nos lo vamos a gastar En navidades En una comida Que buena Dos, cuatro Cinco Y ya está Los cinco Me dices O como Los cuatro Bueno, si te quieres venir Si te quieres venir Vente A lo que llegue En vez de gambas Comeremos Mangostinos Más baratos Pero es cocido Pero es cocido Eso Bueno Ahora toca hacer la pregunta ¿Quién va a hacer una pregunta Para un grupo Que va a venir La semana que viene? El Pachi El Pachi va a ser Pachi Espera Pachi Que te voy a enfocar Que profesor Que profesor Que profesor No se les pueden dar pistas Del grupo No, no Cállate Que luego soy yo Mira, a Fer le estaban saludando Por aquí Misael le estaba saludando Fer se ha ido a No se Ha ido a Bueno Ha ido a Eh Vámonos con la pregunta Pachi Venga Que esto ya es el final Una pregunta para un grupo Un grupo que La misma La misma que nos han hecho Que se puede decir que es rockero Es rockero Se puede decir que es lo de musical Sí Es rockero Un grupo de rock and roll Estamos en planeta ruido Bueno, no da igual A veces me he hecho cheat ¿Es rockero? Sí Que sí, que sí No vale dar pistas Bueno, rockero sí que podemos decir que es rockero Venga, pregunta Va, espera ¿Quién va a preguntar? Que cambio la Rápidamente Hostia, se ven de cabeza Vale ¿Qué de vosotros si se acabaría? Va, a ver Vuelta, vuelta Vuelta aquí A enfocar la cámara Ahí Va Eh Bueno Si sois rockeros Eh ¿Qué de vosotros si el rock Se acabara de alguna manera? No sé cómo Si se acabara ¿Qué haríais en el mundo? En la historia ¿Volveríais a intentar Sacar ese tipo de música? O eso No sé Esa es la pregunta, ¿no? Si se acabaría el rock ¿Qué sería de vosotros, no? O de los demás que estamos haciéndolo Le van a hacer el jodido Bueno, bueno, bueno Van a tener jodido Encima de sopetón Porque si te la dicen una semana antes Te la vas pensando Pero de sopetón Ahora te voy a dar una pista Tienes respuesta seguro Porque esta gente Sí, si no tiene respuesta seguro Pero 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 No va a tener jodido Uno es más que otro Encima te ven la cara y todo Cuando la vean, ¿eh? Lo voy a ver a tú Y Si no le he dicho nada Es malo ¿Qué haría? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Qué haría? No es malo, me Eso Pues como dices Lo suave es vender las guitarras, ¿no? Yo me he dedicado a flamenco ¿A flamenco te has dedicado? ¿Dices? Me gustaría Bueno, flamenco es un género muy complicado, ¿eh? A mí si me das Yo lo he dicho siempre A mí si me das a tocar como Jimmy Hendrix O como Paco de Lucía Te va a decir Paco Miria por Paco, ¿eh? Sí Es la hostia Es un poco raro Pero bueno, por eso me dicen raro ¡Ah, míralo! Ya, ya, ya Ya va saliendo, ya va saliendo Bueno, chicos No tengo nada más que añadir A todo esto ¿Vosotros? ¿Os apetece añadir algo más? Pues nosotros Yo por lo menos, por mi parte Daros muchas gracias Por contar con nosotros Sois la hostia de Waze O sea, cada vez que venimos aquí Estamos súper a gusto Pero venís poco, ¿eh? Venimos poco Claro, han venido dos veces No, no Bueno, una vez vino Juancho Sí Juancho vino una vez Él solo Pero en representación del tren En alguna de esas fiestas de noche De Navidad que hacíamos hace años ¿Sabes por qué vienen poco? Porque tenemos más cerca del aeropuerto Y ellos vienen en tren Ah, claro Eso es Pero bueno Es que aquí llevamos solo cuatro años En San Jorge Sí Pues antes estábamos más cerca En el puente piedra Nos podéis invitar cuando queráis Venimos a pasar un rato Y os contamos otras cosas Cosas de la vida O lo que queráis No descartes Porque aquí ideas nos sobran Lo que pasa es que no tenemos tiempo Cuando tengáis tiempo Si tenéis un rato Nosotros venimos Nos puedes hacer la misma entrevista Y seguro que te contamos cosas diferentes Porque tenemos muy poca coherencia Depende Depende quién pague, ¿no? Entonces contamos una cosa u otra Nosotros y jamón y queso y eso Venimos A ver si hay comida y bebida No hay problema No, la verdad es que sí Súper guay Soy simpático Nos lo pasamos muy bien aquí Sí, la verdad que Pues eso Y además que mola Son programas así como el vuestro Que para que los grupos Pues como nosotros, ¿no? Grupos más pequeños Más así Que se nos oiga Pues el disco que hemos hecho Los trabajos que hacemos Conciertos Todo eso Pues está muy bien Que gente como vosotros Nos deis esa salida, ¿no? A que la gente se entere Porque mucha gente nos conoce Pero otras no Habrá gente que nos conozca A raíz de hoy Pero ahí va Pues estos chavales Voy a buscar su música Chavales, chavales Chavales, chavales Estos señores del rock and roll Joder Cinco euros No me extraña Ya lo he jodido Ya lo he reto Ya lo he reto No apto para manazas No apto para manazas ¿Ves? Te digo yo de cartón Si no lo rompes Primero se me han caído Los dientes de ahí Y me baila el disco Pero bueno Y ahora En fin No es una publicidad Que no nos compra nadie No, no, no En la estantería Ahí queda de puta madre Porque como yo escucho Si no ya te traigo Tú tranquilo que te traigo Además lo tienes bien Porque es con la T Y no tienes que mover muchos Es que Kiko tiene Los CDs de su casa Que tiene Cientos Por orden alfabético Entonces, claro Hombre, claro Si no, como ahí me vuelvo loco Viene un grupo de la A Y le hace un hijo de madera Porque tiene que desplazar Todos los discos para abajo Pero por la T vas bien O lo vas a poner en la E Yo cojo vacaciones No, E, E Sí, claro Es el tren E, E, E El tren Ya las lía Ya las lía Bueno, pero yo, a ver Aprovecha el jueves No os hago bien Es que yo en Navidad Cojo 15 días de vacaciones Y ahí ya Deshago todo Y lo vuelvo a hacer Y me da tiempo 15 días Bueno, chicos Diego Súper a gusto Que hayáis venido Muchas gracias Gracias por la complicidad Gracias por habernos Que contigo hemos quedado Para hacer esta entrevista Y, joder Encantado de conocerte aquí En Porque ya te habíamos visto por ahí En la Naita, por ejemplo ¿Te acuerdas? Sí Encima de las mesas Y la gente Ah, qué lío por ahí Sí, sí Y sin camisa No era sin camisa Sin camiseta Sí, sí, sí De hecho, puedo tener fotos de aquello No saques nada No hay fotos Venga, ¿cómo puedo? Hay fotos Bueno, está No sé Bueno, chicos ¿Añadís algo más? Pues nada Feliz Navidad Y propio año nuevo Feliz Navidad Muchas gracias Muchas gracias Pues nos quedamos con canalla ¿Os parece un buen tema? ¿O queréis ser alguno? Sí, sí Canalla Pues bueno, canalla Contra el maltrato Contra esa violencia de género Gracias, chicos El tren Saludos Y un abrazo a Kiki Muchas gracias De tu parte Venga, agur Hasta luego Hasta luego Llega borracho otra vez La cara desencajada De barendas y cuartel Y es que no tiene mañana No acierta la cerradura Yo tiemblo como una rama Este la apaga con mí Y yo me escondo callada Se arrastra por el pasillo Y yo oigo como me llama Los gritos son ya constantes El ser me acerca y me agarra Se te acabó ya la suerte Tras veinte años de esclava Y después de no pensarlo Y el cuchillo Se lo clava Canalla 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 Canaya, 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 canaya Esta sangre se derramaba, entonces ella le miraba Y en un charco de esperanza al oído susurraba canaya Canaya, 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 canaya Que ahí afuera ahora ríe, ya no llora y sin miedo sueñas toda canaya Canaya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!